Esto es el mundo de mi cuerpo Un crecimiento de un 45% De crímenes cometidos por personas De más de 65 años También se han visto aumentos En países europeos como Holanda Y el Reino Unido También en Estados Unidos Aunque en porcentaje menos elevados Según un estudio hecho por The Economist Este aumento se debe A que personas de edades avanzadas Están viviendo una crisis de pobreza Que ha ido en aumento en los últimos años En este relato les comentaré de una mujer Que la capacidad para violencia Puede permanecer vigente por muchos años más Y que nos lleva a pensar Que cuando se trata de asesinato La edad es tan solo un número Vida dura y mala reputación Sofía Sukhova nació en 1939 En el pueblo de Svangino Oblas de Nizini Nugod No tenía educación Apenas sabía leer y escribir Trabajaba como obrera Más tarde se mudó a Javarovsky Donde se instaló en las afueras de la ciudad En el pueblo de Bereshkova Se casó y dio a luz a dos hijos En 2005 el esposo de Sukhova murió Después de eso se produjeron cambios en su psique Que fue la razón de los asesinatos Sukhova a menudo se enfrentaba con los vecinos Y los amenazaba Pero nadie se tomaba en serio sus amenazas Sofía Sukhova no era ni de lejos la tierna abuela Que todos sus vecinos aparentaban ver Esta octogenaria confesó haber matado A tres personas en una serie de asesinatos brutales Que abarcan un periodo de 15 años Sobre sus espaldas Pesa la sombra de otras cuatro muertes Que finalmente no se pudieron demostrar Esta anciana de la ciudad de Kavarovsky Cuenta entre sus víctimas a una niña de 7 años Ahora vuelve a la actualidad por su propia muerte A los 81 años Debido a complicaciones derivadas de un cuadro de COVID-19 Que contrajo en la cárcel La asesina en serie se hizo conocida internacionalmente Tras la publicación de varios videos En los que Hecha en mano Escenificaba El modo en que había matado A una de sus víctimas A pesar de cocinar carne humana La anciana aseguró Que no era caníbal Una de sus víctimas Era Vasily Sigyaktinch Un portero a quien acusó falsamente De abusar sexualmente de ella Alegando defensa propia Maté al portero porque me violó ¿Qué crees que debería haber hecho? Lo golpeé con un hacha En diciembre de 2019 Los órganos de esta víctima Fueron hallados en el congelador de la anciana En cuanto al crimen de la niña de 7 años Llamada Anastasia Su cabeza fue encontrada en un lugar cercano A la vivienda de la condenada Cuando estaba siendo devorada Por perros callejeros La pequeña había sido secuestrada Varios días antes Y la policía estaba procediendo En su búsqueda Los investigadores hallados ADN En la casa de la asesina Al verse descubierta Confesó que la retuvo Durante 3 semanas Ahora veremos A la acusada durante el juicio Según consta en la sentencia Sofía Sukovka Llamó a los padres de su víctima Por teléfono Asegurando que la menor estaba con vida Sin embargo Aquella conversación era mentira Ya que se produjo Un día después del asesinato Y desde la fábrica de embutidos En la que trabajaba como matarife Invitaba a los vecinos A comer la carne de sus víctimas Los vecinos también han relatado Un episodio auténticamente tétrico Los momentos en los que la amable Sofía Les llamaba a su vivienda Y les invitaba a comer a su casa Supuestamente con el ánimo De socializar con los vecinos Siempre nos parecido extraño Que a pesar de ser hosta y antipática A menudo encontraba tiempos Para cocinar cosas Para los niños del barrio Dijo una de las vecinas de Sofía En declaraciones al Daily Mail Y añade una cuestión inquietante Siempre eran platos de carne A veces se los daba a los adultos A mi marido Y a mí nos obsequiaba Con gelatinas de carne Recordó Ya dado este contexto Les comentaré de sus crímenes El 14 de diciembre de 2005 Su copca mató a tiros A su vecina de 8 años Sanastasia Alexenko Con un hacha La desmembró el cuerpo Y arrojó los restos desmembrados A la calle en una bolsa Más tarde explicó el crimen Por el hecho de que la niña Presuntamente hacía ruidos Demasiado fuertes Dos semanas después Uno de los residentes Descubrió los restos desmembrados De la niña Nadie sospechaba Que su copca hubiera cometido Un crimen A finales de marzo Y principios de abril De 2013 Su copca mató A su amiga Anastasia Miqueleiva De 77 años Que se alojaba En el apartamento De su copca Con un hacha Los residentes locales También mostraron Sus restos desmembrados En la cercanía Su copca Luego explicó El asesinato Por el hecho De que su amiga Se comportó Con arrogancia Hacia ella En el apartamento De su copca Los agentes Del orden Encontraron Rastros de sangre Pero ella Les explicó Que su invitado Tenía una hemorragia nasal Debido a la presión Arterial alta Se sospechó De su copca Pero no se le acusó De asesinato El 29 de enero De 2019 Su copca Mató a tiros Y desmembró Al conserje De 57 años Basilis Yaktik Con una hacha Quien le Aquiló Una habitación Sus restos Cortados Fueron encontrados En un basurero Por niños De 10 años También se encontraron Rastros de sangre En su apartamento Esta vez Su copca Fue arrestada Explicó El asesinato Al investigador Por el hecho De que el conserje Insinuaba intimidad Llegamos A la investigación Y al juicio Inicialmente Su copca Confesó Solo el asesinato Del conserje Pero luego Les contó A sus compañeras De celda En el centro De detención Preventiva Sobre el asesinato De una niña Y una amiga Los internos Les dijeron A los investigadores Sobre esto Pronto La propia Su copca Se declaró culpable Contando en detalle Las circunstancias Y los motivos De cada asesinato Pero después De un par de meses Se retractó De su confesión Un examen Forense Psicólogo Y psiquiátrico Encontró A su copca Cuerda A finales De diciembre Del 2020 Enfermó Del coronavirus Y fue ingresada En el hospital Municipal Número 10 De la ciudad De Kavarovsky Donde falleció El 29 De diciembre Fue declarada Culpable De tres Asesinatos Póstumamente De tres De tres De tres De tres De tres Gracias por ver el video. 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 Gracias.